Estaba renderizando un vídeo en el Mecrondas, cuando de pronto salió un pantallazo azul. Tenía los pantalones cagados, y se podía oler el ambiente a mierda en el aire. Cuando lo prendí salió fuego y mis pantalones ya no eran pantalones, olía peor que dos lesbianas comiendo mierda. A los pocos días volví a intentar renderizar, pero salió un error y me tuve que mudar de casa ya que el olor a mierda no había quien lo soportara. ¡A la pared de la cámara es lo que crees que el idioma de la ropa es el que se ha hecho. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡A la pared de la cámara es el que se va a hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!